Hay que apostarle más, desde luego, al gasto en inversión, al gasto social, que al gasto corriente. Se exhorta a los 84 ayuntamientos del Estado de Hidalgo para que en el presupuesto de egresos del Ejercicio Fiscal 2015 lleven a cabo una política de austeridad en el gasto corriente y se accidenten partidas y recursos necesarios para la generación de infraestructura, obra pública, movilidad y desarrollo social.